¡Familia Ruega! ¡A la familia de Emanuel! ¡Y la familia López! ¡Levántense, levántense! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A la pista, a la pista! ¡Que sienta la alegría, que sienta la alegría! ¡A ver! ¡A ver, Catalina, que ya está bosteciando! ¡Que se ve a la pista! ¡Que le traiga a Gabriela y Norma! ¡Para que no le des sueño, ya levántense! ¡Ya está bosteciando! ¡A ver, Catalina! ¡A ver! ¡A la pista, a la pista, a la pista, a la pista, a la pista! ¡Se está bosteciando! ¡Aïnsa, a la pista, a la pista! Vale, Gustavo Martínez, dentro de la pieza. ¡Vamos, vamos!